El primer partido te diría algo que me mandó mi vieja, no sé si lo guardaste o lo tiraste al joraca. ¿Perdón? ¿De verdad me decís? ¿Lo pusiste en la pierna? ¿La cinta la pusiste en la gamba? Me jodé. No, sé que me está por dar un bobazo. ¿De verdad te estoy diciendo? ¿Definiste con la zurda o no? ¿Definiste con la derecha? Bueno, no importa. No pasa nada. No importa. Vieja querida, se puso la cinta en tu gamba. Gracias.